hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver eva maría al día de hoy tiene 79 mil 200 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene 19 horas que lo subió y ya tiene más de 1300 visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 15 mil el tercero con más de 35 mil hace cinco días y su cuarto vídeo más reciente con más de 16 mil visualizaciones hace seis días aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y ya tiene más de 383 mil visualizaciones el segundo con más de 214 mil el tercero con más de 195 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 154 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que eva maría al día de hoy tiene en total 213 vídeos 79 mil 200 suscriptores más de 8.2 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo entretenimiento y que se creó el 14 de junio del 2015 que se encuentra en el ranking 1420 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas en los últimos meses sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado más de un 209 por ciento versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 3400 personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado más de un 112 por ciento versus el mes anterior y en este mismo periodo supera las 499 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recortando que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de vistas mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm promedio de este canal ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 999 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener casi medio millón de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar al mes serían 125 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 2 mil dólares y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 4 dólares nos está generando según mis cálculos 999 dólares lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 19 mil 409 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo a pesar de que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en ocasiones pueden llegar a sumar hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de eva maría que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo